Y bueno, recordemos que ayer hablábamos de Flor Rubio y de Susana Zabaleta. Susana Zabaleta le da una entrevista a un podcast que se llama Perversiones de un café. Y entonces resulta que ahí Susana Zabaleta recuerda esta anécdota donde dice que Flor Rubio pues de alguna manera fue prepotente en el sentido. Bueno, no prepotente, fue incisiva, investigó cosas que no tenía que ver, mintió en la nota de la adopción del hijo de Susana. Y que entonces luego años después se topa a Flor y que le dice mira ya entendí de qué se trata, yo ahora tengo una hija. Y que Susana Zabaleta la despreció y la rechazó, ¿no? Esa fue la nota que dio esta declaración de Susana Zabaleta. O sea, ayer Flor Rubio tomó sus propios micrófonos y aclaró parte del tema. Vamos a escuchar. Vamos a despedir, pero antes quisiera hablar sobre el tema de Susana Zabaleta. Primero decirles que ayer me manda el video Ana Lu. Yo la verdad ya no quise volver a verlo porque me parece que es un tema viejo, Ana. Si quieres hacer un contexto rápido de lo que dice el video, te lo voy a agradecer. Así rapidito, una repasadita rápida. Sí, estuvo en un podcast Susana Zabaleta en donde le preguntan por en aquel entonces del problema que tuvo contigo y entonces no dice tu nombre tal cual. Pero luego dice que en el Costco, haciendo el súper, alguien le tomó unas fotografías y que tú las compraste. Y que entonces luego sentaron a la familia de su primer hijo para hacerle las preguntas de cómo se había dado la adopción, etc. Y entonces, pues que haz de cuenta que tú te metiste con el niño y que tiempo después te la topaste, que tú ibas con Florecita, porque dice que ibas con tu hija y pues Florecita es tu única hija. Y que bueno, que casi casi que te dijo vete de aquí, no quiero volver a hablar contigo, no te me acerques, yo no te perdono. Que porque tú fuiste y le dijiste perdóname ya que tengo hijos, ya aprendí así como que si tú hubieras aprendido tu gran lección. Y ya luego ya que que ella te dijo vete aquí, no te perdono, porque con los niños no te metes, ya fija. Esa fue la historia. Bueno, muchos de ustedes que ya que ya nos siguen desde hace muchos años han escuchado tal vez en un par de ocasiones Joel, Gabriel, Analu, que hemos hablado de este tema. En atención a que me han pedido que que hable sobre sobre esto, les voy a hacer rápidamente la historia para que no se aburran. En hace muchos años, cuando estábamos en la oreja, Susana Zabaleta adoptó a su hijo menor. Matías se llama, ¿verdad? Sí, Matías. A raíz de esa adopción, el periódico Reforma publica una declaración de la madre biológica del chico, en donde ella denuncia cosas en contra de Susana Zabaleta, que no voy a repetir ya. Quien quiera saberlas puede buscar el archivo de la Hemeroteca Nacional en esos años y lo van a encontrar en el periódico Reforma. Yo no vi la entrevista, Rafael me hizo favor de verla. Y quiero decirles que con el encono, con el desprecio que habla Susana Zabaleta, según me cuenta Rafael, a sí mismo me trató. Eso es verdad. Nosotros en la oreja lo que hicimos fue presentar la nota, primero de la adopción de Susana Zabaleta. Después, la señora que sale en el periódico Reforma pide hablar en el programa La Oreja como en otros. No nada más habló en La Oreja, habló en otros programas. Ustedes se acordarán, en Ventaneando, en Hoy, todos los que había en ese entonces. Ok, yo quiero poner el contexto para que podamos entender toda esa historia y por eso paramos aquí. A ver, efectivamente, la adopción que realizó Susana Zabaleta en Monclova fue una adopción muy controversial y fue una adopción que con el tiempo sí se demostró que hubo errores en el proceso. O sea, yo estuve en la mañana porque la verdad yo no recordaba bien la nota. Yo ya reporteaba, pues esto es desde 2007 y yo ya reporteaba, pero no la tenía fresca. Sabía que había existido mucha bronca con esto de la adopción, pero no me quedaba clara la historia. Entonces, revisando los artículos de aquel entonces, me fui a revisar el artículo del Reforma que dice Flor, me fui a revisar más artículos ahí de W Radio. Hay muchos, mucha información. Efectivamente, Susana Zabaleta estuvo envuelta en este escándalo y les voy a contar por qué. Todo parece indicar que la señora que mencionan, que reclama y da una entrevista al periódico Reforma había hecho ya el proceso de adopción. Ella ya había adoptado al niño, se llamaba Jorge, Jorgito. Y entonces ella ya había adoptado a Jorge. Jorge, era una cuestión de papeleos, de que se lo entregaran al niño en el DIF y ya estaba todo dicho con la madre del niño. ¿No? ¿Ok? Ya todo había estado. Ella iba y visitaba al niño, al DIF. Cuando iba la persona que se lo entregaba, le decía, dile vaya mami. ¿No? Y entonces el proceso ya estaba terminado. Pero de repente a esta señora le empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas en ese tema. Y cuando menos lo pensó, el niño ya se llamaba Matías y el niño era hijo de Susana Zabaleta. O sea que no están hablando como tal de la madre biológica, sino que están hablando de otra madre adoptiva. La original se podría decir. Correcto. Y hay unas imágenes, eso lo pueden ustedes constatar. Porque afortunadamente ya con esto del internet, el internet te ayuda mucho a comprender las historias. Y el internet ahí está para siempre, para bien o para mal, además de la hemeroteca. Pero pues ahora el internet es más fácil que irte a la hemeroteca. Y entonces ustedes pueden buscar cómo hay imágenes cuando va el director del DIF en aquel momento. O alguien del, no sé, alguien del DIF. El encargado del DIF va y le ofrece disculpas a la mujer y le dice, pues efectivamente nosotros lo hicimos mal. Y entonces ahí se hablaba de cuestiones de poder, de cuestiones monetarias. Susana Zabaleta siempre ha tenido una posición económica privilegiada. Y entonces por eso es que en aquel momento, con justa razón, esta mujer pide hablar en los medios de comunicación. Y pide hablar en Ventaneando y pide hablar en La Oreja y pide hablar en muchos programas y en periódicos. Porque ella sentía que estaba viviendo la más grande injusticia de su vida. O sea, prácticamente le habían arrebatado al que ya era su hijo, porque ella llevaba dos años con esto. Ella ya estaba encariñada, ella ya iba y lo veía ciertos días de la semana. Entonces, obvio, ella sentía esta impotencia de decir, esta mujer, Susana Zabaleta, por el poder que tiene, por el dinero que tiene, me ha quitado a mi hijo, ¿no? Ese era el reclamo. O sea, el tema en ese entonces era como eso que le llaman tráfico de influencias, ¿no? Correcto. Sí, porque aparte de los procesos para adoptar un hijo en México, no sé en otros países, pero en este país es complicadísimo. Las tantas pruebas que te piden, tantos filtros que tienes que pasar para llegar a tenerlo, ¿no? Desde filtros económicos, hay mucha burocracia, bendita burocracia. Y entonces, por eso es que tardaba, ¿no? No porque ella no quisiera tener a su hijo, sino por eso tardaba. Y en el caso de Susana, pues prácticamente fue que un día dijo, ya nació mi hijo, así dijo, ya lo soñé, ya nació, y va al DIF de Monclova, lo ve y dice, es él, y es él, y me lo llevo, ¿no? Hoy él es un adulto, él hoy es un adulto, evidentemente, Susana le ha dado una gran vida, pero el proceso, como nació esta maternidad, pues tiene muchas interrogantes y tiene muchas irregularidades, ¿ok? Eso es a lo que se refiere que Flor, como periodista, pues al final de cuentas tuvo que cubrir. No fue solo una opinión y no fue solo como Susana, porque ayer que lo comentábamos, cuando escuchas a Susana, pareciera que Flor es la más mala de Malolandia y que un día se le ocurrió meterse en el tema para mortificarla a ella. Sí, no, incluso lo comentábamos, ¿no? Que era algo imperdonable el hecho de haberse metido porque creíamos que era la madre biológica como tal. Ajá, exacto, porque creíamos esto, o sea, y ahí pues obviamente fue porque la nota nos agarró de sorpresa y han pasado 17 años de esta información y nos agarró más que nada de sorpresa y no entendíamos todo el contexto y el contexto no era de que violaron los términos de que no se supiera quién era la madre biológica, no, eso tenía que ver con la madre adoptiva ya autorizada por el DIF, pero que gracias a las influencias, pues esto pasó a ser el escándalo que fue. Sí, porque de alguna manera si se habría sido la madre biológica sonaba incongruente, pues porque lo había ido a dejar ahí y lo estaba peleando después. Ahora, por lo que entiendo y por lo que explica Flor Rubio, pues ahora sí que todos los caminos llevan a Pepillo Origel, ¿no? Como que Pepillo Origel siempre fue y ha sido una piedra en el zapato para Flor, porque en aquel momento cuando pasan la nota en la oreja, Susana Zabaleta le habla a Juan José Origel para reclamarle y Juan José Origel como buen cobarde, pues le echa la culpa a Flor. Y dicen, no, yo no soy culpable, yo nomás leo lo que está en la pantalla, ¿no? La culpable es Flor Rubio, que es la jefa de información. Cuando era una nota que estaba circulando en todos lados y que mal se hubiera visto Flor de no abrirle micrófono a una madre que estaba desesperada por decir, estoy viviendo una injusticia, vaya, ¿no? Además, Flor lo menciona en lo que dijo de que, pues también, que ellos tienen a alguien que los mande. No es que ella, todo lo que iba a hacer en ese momento, toda la información era de lo que ella pensaba, sino que hay alguien más que le dice, mira, esta nota tiene que ir, esta información, entonces hay que comprenderlo desde ese punto, ¿no? Claro, mira, Juan, ¿qué dice Juan Gerino? Gerino, Gerino. A ver, dice, llegué poquito, dice, no sé si ya lo comentaron, mi Flor Rubio ya se defendió y yo le creo como Gloria Trevi a Sergio Andrade, con los ojos cerrados. Pero a ver, no hemos escuchado a Flor cuando toca el tema del encuentro con Susana Zabaleta y cómo Susana la trata con la punta del pie. Años después me la encuentro en Radio Fórmula, efectivamente yo iba con Florecita y yo no me acerqué para pedirle perdón porque no tengo nada de qué pedirle perdón a Susana Zabaleta porque no le hice nada, ella cree que le hizo porque lo cree, pero yo me acerqué a ella para aclarar la situación porque yo sé que hay un malentendido en esta circunstancia y yo me acerqué con ella ya pasados los años con la intención de explicarle lo que les estoy explicando, me maltrató, efectivamente como ella dice, me humilló delante de mi hija, fue uno de los momentos más desagradables que he vivido, estaba Jorge Ugalde, pasó por ahí, recuerdo, sí me trató muy mal, ella estaba muy enojada, fue muy humillante, pero al final mi conciencia estaba tranquila, yo sabía que no le había hecho nada, me retiré con mi hija, me dolió mucho porque fue delante de Florecita, no me acerqué para pedirle perdón, insisto, porque ella no tiene nada que perdonarme, quería aclararle las cosas porque ella antes de esto había sido muy amable conmigo, yo la admiraba, me parece una mujer muy inteligente, yo sabía que era un malentendido, que ella nunca ha querido aclarar y tan nunca lo ha querido aclarar que lo sigue diciendo en el podcast. En el momento en que ella quiera, nos podemos conectar aquí o en cualquier otro medio de comunicación en donde yo la enfrentaré con la dignidad que me caracteriza, porque no le hice nada, simplemente se estaba ejerciendo el derecho de réplica, yo nunca compré ningún material, nunca he tenido la posibilidad de comprar materiales para los programas en los que trabajo, en Televisa nunca se ha comprado nada y en TV Azteca tampoco, entonces esa es una de las cosas que creo que ella dice en la entrevista, no es cierto, yo no compro nada, no he trabajado en medios que compren información. O sea, prácticamente pues dice que Susana Zabaleta miente, no, Susana Zabaleta dice, la que le dica como de que compró la nota para molestarla, bla, 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 omitiendo que la nota estaba en todos lados y que la nota había sido retomada por, pues es que con una sola persona que lo toque ya basta para que de ahí todo el mundo lo agarre, es decir, en este caso ni siquiera fue la primera flor, la primera fue TV Notas, que publica las fotografías en el Costco, como ella dice, y a partir de ahí, pero a partir de ahí es cuando esta mujer que estamos hablando de que va y se da cuenta que ya no tiene el hijo que tenía, porque ya estaba asegurado que era su hijo, y ella dice, ah caray, ahora se llama Matías y le pertenece a la madre, es Susana Zabaleta. Sí, no, qué fuerte. Hay un comentario acá que me llama también la atención porque, pues, a veces estos temas son muy complicados, ¿no? Y hay que mantenerse un poco neutro en el tema de que si hubo algo que hizo Susana para que le favorecieran, y dice Miriam, algo tenía la mujer que no le entregaron al niño, ella a lo mejor no cumplió alguno de los requisitos, y Susana llegó y lo cumplió todo, ¿no? Probablemente sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no se lo informaron. O sea, a lo mejor ella no estaba calificada al 100% para tener a ese hijo adoptivo, pero entonces se lo informas. Le dices, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no pasó la cuestión económica o la cuestión de salud mental, porque también se hacen exámenes psicológicos o tal cosa. Tú, en este momento, no podemos darle el niño. Es tan sencillo como eso, pero no había sucedido. No se lo habían dicho, no se lo habían informado. Y ese fue el problema de parte de las autoridades que años después reconocen y dicen, ¿sabes qué? Sí, sí cometimos un error en el proceso. Tal vez el error es no haberle dicho que ya no se lo íbamos a dar y que se lo íbamos a dar a Susana Zabaleta. Pero... Pues imagínate la ilusionada que se debe haber pegado, ¿no? Pues sí, porque ella dice, todavía fui, le medí el piecito para comprarle unos zapatos, unos tenis. Y entonces cuando me lo va a dar la persona ahí del DIF, bueno, cuando ya más bien se lo va a llevar, le dice, dile adiós a mami. O sea, eso es lo que ella reclamaba. Entonces, a lo mejor sí, la comunicación no fue la correcta, pero entonces el problema era de las autoridades. Y también ocurre, pues es que al ser figuras públicas, sí tienen ciertos privilegios, ¿no? Sí. Mira, como dicen acá, que aquí el mayor culpable es el DIF también. O sea, sí, porque no hicieron las cosas correctamente. Exactamente. Y luego, mira, aquí, por ejemplo, me están mandando en el WhatsApp, me está mandando una amiga una foto de que Susana Zabaleta, además lo hizo público. Hay una portada de una revista donde Susana está con su anterior marido, con su primera hija y con Matías. Ella misma publicó las imágenes. O sea, ella misma abrió la puerta y ella misma contaba de ahora tengo un hijo que adopté porque ta, 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 ta. Claro, la parte que no le gustó, pues es la parte que le vieran micrófono a esta mujer. Pero yo siento que esta mujer, al final de cuentas, decía su verdad. Tal vez no era la verdad absoluta, como decimos. Puede ser que la mala comunicación con el DIF perjudicó el proceso y manchó el proceso. Pero para ella, lo que ella estaba diciendo era lo que ella había vivido, ¿no? Y tenía derecho a decirlo. Pues sí, sí, todos tienen derecho a dar su historia. Sí, yo supongo que Susana Zabaleta a lo mejor estaba en esta posición de soy Susana Zabaleta, pues yo soy la que tengo que tener preferencia en los medios de espectáculos, etc. A ver, ya me explicaron bien el chisme de lo de Irina Baeva que yo no entendía, ¿ok? César Romero es quien ventila la nota de Irina Baeva. Él es RP, trabaja con Víctor, con este representante. Él es RP y aparte colaborador de Flor Rubio. Él lo dijo en el programa de Flor Rubio. Es decir, él está faltando a la ética que tiene un RP. Un RP tendría que ser tipo sacerdote. Ver, escuchar y callar, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde entra este contrato de confidencialidad por parte del artista? ¿Dónde el artista va a tener confianza? Pues de que hasta le vean los calzones o más allá de los calzones. Porque es tu RP, es una persona muy cercana a ti. Es alguien que va a ser muy importante en tu proceso de crecimiento como artista y desarrollo. Entonces, ya entendí. Este hombre del que mencionamos que yo no lo conozco, pues está jugando doble papel. Porque está jugando el papel de RP. Estás cobrando como RP, pero al mismo tiempo la información que consigues al ser RP es una información que te sirve como periodista para que te paguen en otro espacio. Eso es muy mal. Está dobleteando, ¿no? Sí, no, muy mal. O sea, ahí tiene que poner ojo Víctor también a las personas que les encarga su talento. Porque Víctor creo que es el dueño de la agencia, ¿no? Sí. Que es el mismo que lleva a Erika, a Poncho, no recuerdo quién más. Entonces, sí, debe filtrar bien a las personas que va a tener con su talento. Exacto.